¡Atención! ¡Atención! Los tambores de guerra avisan su llegada Llegó el momento de invocar Para la gran tribu Para que tus sueños, tus sentimientos Inicie un viaje lleno de magia y deseos Que sean una realidad Los cuatro minutos Don La tierra El agua Y el fuego Serán testigos Como la madre tierra Se llena de indios Para siempre Los grandes jefes de la música Los cuatro minutos Los cuatro minutos El agua El agua El agua El agua El agua El agua que ha depositado para que un millón de pesos en el banco internacional del amor en el punto de vista amor de todos los días en el año mi canción es un millón en los ritmos ojo de final rito de volcán juanillo rango y aporte y oso feroz maravilloso y bajo y azul y guerrero del tiempo en la tuba rujero de jaguar en trompetas en el millón zorro plateado lobo gris en pluma rosa en clandetes buja maravilloso lobo azul y halcón dorado en trombones y el mallado la actividad y ágila real vocalistas el rato 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 lato la rato la rata las emociones son los sueños se cristalizan no está lleno vuelve la mañana del tiempo los oídos en lo que se enamora todo el ambiente está lleno de Dios son la grande y como le gritan a su tío y como le gustan nosotros queremos saber primero que nada donde sale esa tornera que me dio caso a la vez les veremos bien nosotros que la pasen de lo mejor no vale la verdad estamos muy contentos de volver a venir aquí con todos ustedes mi brazo toda la base y tecana salud piñones hay que divertirnos y esta noche como tus güisillos lo haremos viene todo lo todo viene todo lo todo güisillos 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 y el título de las solteras güisillos ruidos es el título de los calitos está lleno de Nor Bianca hoy ¡Vamos! 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 Y no me gustó ni me gustó ni me gustó ni te lo quiero ta que no Tu no me gustó ni me gustó ni te lo quiero Chau' que tu me gustó la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!